Ahora sí estamos todos, ya está el Michi, está el hombre pinga, está Mahi, Masoku, Olen, yo, está el enano, Warhyo. Faltaría el mono, pero el mono no está. Ya está, casi sacada de shit. Oye, ese Ongi tiene pistola, asco, estás loco. Era Mahi, Mahi, Mahi. Oye, ¿cuánto tiempo te quedas congelado? Qué crack, boludo. A ver. Oye, no. No, no, no. ¡Mágino, mágino! Oye, ese Patriot está que se pelea con la pared, ah no, está aquí, a ver. Oye, ese conejo tiene retraso, creo. Oye, párate, párate, párate. Oye, ese Higo se cree pendejo, ¿no? Se cree pendejo, sí, bueno. Ajá. Oye, a su basura. Mátense, payasos, mátense, mátense. Mátense, mátense. Mátense, mátense, mátense. Mátense, 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 mátense. Cabequilla. Ah, conche de sumario. Uy, uy. Tengo que chuparlo bien a esta mierda. ¿Cómo se agarra bien a esta huev... ¡Mira! Oye, carajo. Oye. ¿Por qué Patrick está subiendo? Oye, esa vallesta de mierda, qué fue, weón. Oye, ¿por qué Patrick ha escalado? Qué... No me di cuenta Pobre Olenca No se metan No se metan Ese es el stream de Iwo seguro Ya la voy a liberar La gente del stream de Iwo No defiende Quiere defender a Pazoco Michi Michi por favor Que? Amor mi pelo Un chileo Ha sido Iwo 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 Uy la ballesta Metele La cabeza Como agarro bien la ballesta Ya la tengo Como disparo Corre Ya mori Uy Uy Como agarro bien la ballesta De que lado se agarra bien la ballesta Con que disparo Mira esa basura Mira la basura que acaba de caer Nooo El No vale Pibota que juega con 3 colaboradores mas No vale No vale Vale Mira ese Patrick mas fajero Olenka sueltame Olenka Sueltame Oye la voy a botar a Warker No se metan No se metan No se metan Aaaa No se metan No se metan No se metan No se metan Azu, te estoy bailando delicioso y no te metes ni un golpe Me has dado ni un golpe basura Yo tengo que te mido nomás, te estoy midiendo ya Ahí está, ahí está, Azu Oh, no, 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 no ¡ah! Me voy a estar al lado de mi Te está fumando, no es estar al lado de mi ¿Quién viene en el stream? ¿Oh, que tiene conmigo Azu? ¡Naaaah! Chappen al de las ballestas Ya no se metan, lo va a botar el de las ballezas para que juegamos bien No se metan, no se metan Oye si soy del stream, ¿Quién es? ¿Por qué me corretea? No no no, 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 no se metan Guardia, ¿Qué haces? Guardia No me pudo, no me pudo, no me pudo No puede ser No date cuenta de mi nivel, votalo, votalo Ese pobre Patrick Deja, 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 ahí se tarao, ahí se tarao Se quiere levantar creo Por Elise ya te quedaste Que le este enseñando el amor serrano Olenka No 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 Se quiere levantar Olenka O que? Se quiere levantar no se metan No se metan costal de papa estoy hablando MISI No 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 saben Ah Espérate Dios apárate Como cargo Puta madre ya me di cuenta que tengo que rodear Voy a rodear nomas voy a hacer la estrategia Mira este lechero de mierda Un pelo por la derecha no vayan No 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 vayan por el humo No vayan por el humo Hacia pelu Hacia pelu Uy no vale Igu no le pega Olenka Mira Olenka sigue viva O que chucha La pata de mosquita Olenka esta que se pelea con el aire O ya veo de la vieja el plomo el plomo el plomo el plomo el plomo el plomo chequen al plomo oye oye yo te deje no jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Perdió su apuesta, cuidado Ah, concha Hazle esta basura Oiga, párate, párate No Esta basura Maldito No Uy Sal concha a tu madre, nos vamos ahora Nos vamos, nos vamos, nos vamos, te lo pegas Nos vamos, huevón No, no digas No, no digas No, no digas Bien, bien, bien Puta madre Venga, venga 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 Michi, no Michi Ay, ay, a Michi, Michi, no Michi, no se ha cagón, huevón Deja, 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 olen, deja, olen Bueno, Azu Me das Baje Estoy parado Uy, uy Azu, ese es una Oh, Patrick Azu Azu, concha de su máquina Oh, estaba monteado, huevón Puta madre ¿Cómo te has suicidado? Ahora sí Venga Para cagarte, pe Pipile Ay, ay, huevón Ven, concha a tomar Ay, sí Ah, no, 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 no ¿Qué es ese vocabulario? No, qué es ese vocabulario No, no, no Es que este de soy de stream No me deja Y así te tengo que echar por palo No, no, no De nada, gente De ahí, miña Lenka ya Ya no va a ganar eso No De nada, no, de nada El peor Lo ves Baja Bajarte No Bajar, magi Baja No Levantate, apretate todo Los botones Ya te mato, yo Ya, ya Está sin sonido Azu Ya ese ya murió, creo Me escapa, escapa, no más Me escapa, más Me voy a activarlo No Hola, no, no, no. No, 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 no. Yo estaba todo el día. Me huevaba. Aso, Mariano. Creo arriesgo. ¿Cómo miérdolo es eso? Naranja de mi stream. Es de mi stream. Oh, ese gatito tuyo está que a todas me mata. Es hijo de mierda. Ya, arrímese por favor. ¡No! Venga, Venga, venga. Ven, ven, ven. ¡Ayúdame, ayúdame! Ahí no mape, mira, 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 igual que en la vía real, lo mismo, estoy viendo un replay de la vía real Confirmo, confirmo, ayer peleándote por las fichas de poker Ahora sí ¡Ay, qué chucha! ¡Bajamos, Oling! ¡Bajamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Va a ganar, Oling! ¡No te creo! ¡Buen, bien, 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 bien! ¿Qué pasa? ¡Anda, se piñe así! ¡Hala, me mato, weón! ¡Pero ya sabemos qué pasa en el jardín ahora! ¡Me la tiene, me la tiene! ¡No, no, 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 no! ¡Es que estoy lágrima! ¡Ole, entre palas, entre palas! ¡Entre palas! Que no coja la pala, sacale la mierda ¡Vamos a ver! ¡Ya gira! ¡Talag, talag, no! ¡Sí! ¡Vamos, Oling! ¡Y LAR! ¡Espera, espera, espera! ¡No te mientas al Belén! 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 ¡Ganaste, baby! ¡Ganaste! ¡Ganaste el mapa! ¡Ganaste el mapa! ¡Eres vos! ¡Oye, yo voy a salir para... para activar mi sonido un toque! ¡No, no, no! ¡Si te sales, ya fue! ¡No puedes salir! ¡Ya, ya, ya! ¡Espera! ¡Next map, please! ¡Next map! ¡No seas bruto! ¡Que no gane! ¡Que yo no gane! ¡No hay un mapa, idiota! ¡Chal! ¡Chal! ¡Estoy arreglando mi sonido, bueno! ¡Esperate! ¡Chal, mierda! ¡Es de mi lugar! ¡Ahí estoy! ¡Jeje!